Damas y caballeros muy buenas noches bienvenidos iniciamos la otra opinión una presentación de producciones media visión mauricio gómez amín aspirante a la cámara de representantes y cabeza de lista por el partido liberal lleva 10 años de actividad política se describe como un joven limpio y transparente desea llegar al congreso de la república sin ningún tipo de pacto o alianza de fórmula al senado mauricio gómez amín decidió no utilizar su poder de concejal para aspirar a la cámara desde hace un año renunció a su curul en el consejo de barranquilla desde entonces ha recorrido libremente el departamento del atlántico esta noche conoceremos la otra opinión de mauricio gómez amín porque desea llegar a la cámara de forma independiente que ha hecho por barranquilla que propone para mejorar la calidad de vida de los municipios del atlántico bienvenidos como es elegido siendo tan joven mauricio gómez cabeza de lista la cámara bueno no yo creo que es un reconocimiento que nos hace simón gaviria a la lealtad a un partido político a la perseverancia a la coherencia política de este joven político que desde los 21 años milita en el liberalismo haciendo política cambiando las políticas públicas a favor de la gente de nuestro departamento y construyendo ciudad construyendo municipios construyendo vereda y corregimiento que es lo más importante el político crece y el municipio crece pero no puede crecer el político y los amigos de crecer y no puede crecer el político y al municipio le va mal no mauricio gómez amín número 101 del partido liberal a la cámara de representantes inició su carrera política siendo elegido edil localidad norte de barranquilla en el período 2004 a 2007 si yo creo que ese fue mi comienzo político muy joven a los 21 años todavía estudiando en la universidad una oportunidad de servirle como cívico a barranquilla más que como político una época donde fundamos una fundación que se llama hoy barranquillemos con samuel cherazi carlos david sabá adolfo es legel otto paternina personas cívicas que creyeron en mí me convirtieron en cívico y a partir de ese momento se me abrió una vocación de servicio y por eso aspiramos al consejo en el 2008 es que el puerto no se ve en las obras muestran en la última obra de puerto un puente mal hecho porque cuando el carro llega se queda ahí y voy a hablar con la ministra de cultura y voy a hablar con el presidente para que puerto pueda tener un muelle digno los actuales congresistas atlanticenses han sido indolentes con el muelle de puerto colombia yo no creo que los congresistas creo que el gobierno los últimos gobiernos el de uribe y el de santos no nos han mirado con ese respeto que se que se merece en materia cultural hay dos casos el tema del muelle de puerto que si eso hubiera pasado en medellín o en bogotá ya estuviera solucionado el tema y la ministra de cultura de pronto cree que no es importante para los costeños un muelle de tanta historia y el tema del edificio del caja agraria nosotros tenemos derecho a demoler ese edificio para que el paseo bolívar pueda abrirse pueda expandirse y nosotros podamos tener una cultura propia no la que ellos quieren que nosotros tengamos nosotros escribimos nuestra historia y ellos la de la de ellos nosotros jamás nos hemos metido en decisiones tan importantes como esas pero ellos sí se meten acá y creo que ha faltado debates para que esto se respete porque mauricio gómez no es una campaña política las campañas saben se acaban en marzo y los políticos se pierden y después no conocen y después quién eres tú y después no contestan y cambian los celulares cuál es la diferencia entre una campaña política y un programa político mauricio a ver una campaña se acaba el 9 de marzo se acabaron los besos se acabaron los vivas un proceso político continúa yo no quiero ser cámara yo quiero ser cámara quiero ser senador quiero ser alcalde quiero ser gobernador y por supuesto el sueño de cualquier joven quiero ser presidente de mi país luego de haber sido elegido dos veces el lunes 4 de marzo de 2013 a mauricio gómez le fue aceptada su renuncia ante el consejo de barranquilla para preparar su campaña en estas elecciones legislativas si el único candidato que tomó esa decisión en esta contienda política fui yo yo soy muy claro con mis electores con la ciudadanía que siempre confía en mí la palabra primordial en política en la confianza y yo creo que la gente tiene que estar tranquila cuando uno asume un rol político y por eso yo me deslindé de todo acto político como concejal de barranquilla y asumí un rol como candidato a la cámara hace ya casi un año un año y 11 y 11 días donde desde ese momento estoy recorriendo cada municipio cada corregimiento cada vereda cada barrio llevando nuestras ideas de renovación política lo mío es un proceso político serio que comenzó hace 10 años que ha ido paso a paso yo he sido edil concejal concejal de barranquilla con la más alta votación a los 25 años concejal de barranquilla hace dos años en las últimas elecciones con ocho mil votos y ahora voy para la cámara si es fácil llegar a la cámara de representantes sin senador a su lado sin el compromiso electoral de un senador a su derecha mis aliados son las personas son los electores son las personas que confían en mí que votan por mí ellos son mis jefes ellos son las personas más importantes en mi estructura política para ellos trabajo yo no voy a trabajar por un senador yo no voy a trabajar por un partido político yo no voy a trabajar por una casa política yo voy a trabajar por esa persona que me está viendo en este momento por esa madre cabeza de hogar por ese joven sin oportunidades por ese anciano que le llega un subsidio cada dos meses y no mensualmente mis jefes políticos son ellos y ese ha sido el éxito mío en mi vida pública en el centro comunitario rebolo el reconocido líder político bernardo hoyos hizo oficial su apoyo a la campaña de mauricio gómez lo describe como un joven sin maquinarias y libre de corrupción el padre hoyos es su nuevo mejor amigo bueno el padre hoyos es una persona muy importante en el suroriente de barranquilla y servirle al suroriente a través de él va a ser muy importante llevar proyectos de gran envergadura para ese sector va a ser muy importante ese puente entre el suroriente y mauricio gómez es el padre bernardo hoyos que es un líder muy importante de ese de ese sector y nosotros vamos a llevar una revolución sos una revolución social a la chinita a la luz a rebolo a bendición de dios a ese sector que tanto necesita que hoy es una ciudad distinta a la que vemos porque hay mucha pobreza extrema pero como accedió el padre hoyos aceptar su guiño una persona que no es de ese estrato social y cómo llegó allá cómo lo conquistó y cómo adhiere su casa su programa él me da una razón sergio y me dice el único candidato independiente en la contienda política eres tú yo puedo hablar contigo sin tener que hablar con un senador para pedirle permiso y eso es un vínculo directo que vuelvo y te digo más que con el padre hoyos es con el suroriente de barranquilla con don bosco con rebolo con todas esas personas miles de personas que de alguna manera no han tenido oportunidades de salir adelante y con mauricio gómez en la cámara vamos a trabajar para que ellas tengan una educación de primera una salud de primera una seguridad de primera que es la motivación principal mío el único candidato a cámara que puede decir públicamente que no tiene jefe político que lo mande es mauricio gómez y cómo lo han recibido en el suroriente con este pasaporte inmenso del padre una belleza esos son abrazos son besos son vivas cuando yo llego a la zona negra de mi ciudad la gente no se desprende de ni un solo minuto y cada caminata son dos mil tres mil personas eso es impresionante serio pero no es abrazar en campaña no es besar en campaña es después de ganar a la credencial abrazar al pueblo abrazar a la gente servirle a la gente mauricio gómez no ve la política como un negocio la ve como un servicio yo no voy a llegar al congreso y hacer cosas que no debo hacer yo voy a llegar al congreso a trabajar por esta persona que me está viendo en su casa y nosotros los jóvenes merecemos una oportunidad muchos han tenido oportunidades y no lo han hecho nosotros pedimos una para demostrar que si se puede para marcar una diferencia en la política en el consejo lo hice bien en la cámara lo haré mejor el 24 de enero de 2014 la registraduría anuló 300 mil firmas presentadas para la inscripción presidencial de eduardo verano de la rosa mauricio gómez está deseoso de llevar adelante las propuestas del ex gobernador del atlántico a mí me duele mucho que se le haya dado el trato más que a verano a ese proyecto político que beneficia al departamento y a la región caribe nosotros tenemos que pelear por presupuestos más amplios para nuestras personas no es posible que bogotá tenga un presupuesto hoy de 14 billones de pesos que barranquilla tenga uno de dos billones y que sabana larga tenga uno de 50 mil millones eso no es equidad eso no es justicia eso no es igualdad y creo que el discurso de verano hay que llevarlo al congreso y hay que pedirle al ministro de hacienda que sea justo y que sea equitativo con nuestra región nosotros los costeños somos colombianos igual que los cachacos igual que los paisas y mauricio gómez va a ser esa voz que pelee por recursos adicionales al presupuesto para inversión social para que la gente viva mejor porque mi compromiso es con el atlántico es con la gente del departamento mi compromiso qué mensaje le envía a la población discapacitada ha sido últimamente señalada ha estado entre bocas por un partido cristiano político usted cómo los ubica y qué haría por ellos mauricio solidaridad total los discapacitados son personas muy de mis afectos yo he trabajado por ellos hoy creo que no hay políticas públicas claras sobre este tema creo que hay que construir un país diseñado para ellos para que se sientan cómodos incluidos hay muchas quejas de la comunidad con los servicios públicos tarifas de energía tarifas de agua que propone moricio gómez yo siempre he hecho un debate muy fuerte contra triple a en barranquilla creo que triple a presta un buen servicio sergio pero creo que le ha faltado responsabilidad social empresarial creo que triple a le ha faltado amor por barranquilla yo no creo que triple a le cumpla barranquilla con patrocinar una carroza en un carnaval o con pagarle a unas escobitas para que recojan una basura en la calle triple a debería mantener todos los parques los bulevares y las cuatro entradas a nuestra ciudad igual debería hacerlo en los municipios donde presta el servicio nosotros vamos a hacer debates muy serios para que triple a se ponga la camiseta por barranquilla así como barranquilla y los municipios se la han puesto por esta empresa mauricio gómez cree que es necesario impulsar la educación técnica promoviendo alianzas con el sena para crear mayor acceso a la educación en los municipios del atlántico miren la paz se construye en este país no firmando un pacto en la habana yo apoyo el proceso de paz quiero la paz pero creo que la base de todo desarrollo en una sociedad es la educación y hoy muchos jóvenes en mi departamento no pueden pagar una matrícula en una universidad privada una matrícula cuesta dos millones tres millones cuatro millones que hace un joven de estos que sale de un colegio público y no puede pagar una matrícula hoy sale a un bar sale a un billar a tomar alcohol sin oficio y por supuesto son empresas fáciles de los guerrilleros que reclutan jóvenes todos los días los convencen y por un salario mínimo se van al monte a tirar plomo yo estoy proponiendo convenios interadministrativos entre las alcaldías municipales y el sena para un programa que se llama universidad a tu municipio para que los jóvenes se eduquen en las escuelas públicas de 6 de la tarde a 9 de la noche gratuitamente como lo hacemos en barranquilla con universidad al barrio creo que si nosotros logramos llevar este proyecto a los municipios por municipio estaríamos educando mil jóvenes son 22 municipios serían 22 mil jóvenes nuevos con oportunidades y con un acceso a una mejor calidad de vida merece el congreso una renovación política pues sí yo creo que merecemos una oportunidad la gente joven la gente dinámica de las siete curules es justo que una persona joven esté ahí representando con dinamismo con entrega y con esfuerzo y con dedicación a los miles de jóvenes que no tienen representación mucha gente de edad que habla de temas de juventud yo lo represento y yo quiero llevar esas políticas públicas del papel a la realidad yo creo que no solamente una renovación en el congreso sino en los cuadros políticos locales y lo que yo quiero hacer es llegar al congreso a elegir candidatos a la alcaldía en los municipios concejales municipales ediles con oportunidades de servirle a nuestro departamento su proceso ha sido perfecto hasta el momento edil concejal ahora aspira a la cámara excelente ha sido paso a paso yo no me saltado un solo peldaño y por eso creo que la clase política me respeta me aprecia me admira porque yo no me saltado a nadie yo no he atropellado a nadie yo he ido paso a paso desde los 21 años siendo edil después a los 25 concejal después reelegido al consejo a los 30 años y mi próximo paso natural en la cámara y yo estoy seguro que la gente del departamento me va a acompañar cuando yo llego a un municipio y siento el abrazo en sabana larga en malambo en soledad el viva de que llegó una persona joven yo siento que hay una luz al final del túnel para todas estas personas que quieren una mejor calidad de vida y yo no lo voy a defraudar aquí en este sector estoy jugando de local como la selección colombia aquí vinimos a prometer colegios públicos decentes para este sector y hoy esos colegios públicos son una realidad mauricio gómez número 101 del partido liberal es el candidato más joven a la cámara de representantes sigue recorriendo el atlántico de forma independiente sin fórmula al senado y buscando hacer historia al alcanzar este logro éxitos a este líder y nobel aspirante a ustedes una feliz noche usted aceptó el apoyo de horacio serpa qué compromiso hay de ambos llegar al congreso para el departamento del atlántico yo quiero decirle a la gente del departamento que a mí me han apoyado muchos políticos en esta campaña pero nunca he firmado un cheque en blanco jamás me he endosado a nadie jamás me he empeñado a nadie mauricio gómez sigue siendo independiente por supuesto ser amigo de serpa implica llegar al congreso de la mano de un senador amigo de muchos ministros que van a abrir muchas puertas para gestionar recursos para mi departamento llegar de la mano de eugenio díaz que nos está acompañando que es concejal actual aquí en barranquilla es exigirle trabajo por barranquilla y compromiso con la gente de nuestro distrito y trabajar en llave con él así tenemos muchas personas en el departamento que han decidido apoyarnos comprometerse con este proceso político porque confían en él porque creen que soy un buen candidato y que puedo representar bien a los atlanticenses yo recibo apoyos pero no firmo cheques en blanco y no llego empeñado al congreso de la república yo vuelvo y digo yo no llego a trabajar por una persona por dos personas yo llego a trabajar por un colectivo llego a trabajar por mi departamento llego a trabajar por esa persona de cascajal que no tiene voz yo soy su voz en el congreso crítico a la perseverancia a la coherencia política de este joven político que desde los 21 años milita en el liberalismo haciendo política cambiando las políticas públicas a favor de la gente de nuestro departamento y construyendo ciudad construyendo municipio construyendo vereda y corregimiento que es lo más importante el político crece y el municipio crece pero no puede crecer el político y los amigos de crecer y no puede crecer el político y al municipio le va mal no mauricio gómez amín número 100 damas y caballeros muy buenas noches bienvenidos iniciamos la otra opinión una presentación de producciones media visión mauricio gómez amín aspirante a la cámara de representantes y cabeza de lista por el partido liberal lleva 10 años de actividad política se describe como un joven limpio y transparente desea llegar al congreso de la república sin ningún tipo de pacto o alianza de fórmula al senado mauricio gómez amín decidió no utilizar su p1 del partido liberal a la cámara de representantes inició su carrera política siendo elegido edil localidad norte de barranquilla en el periodo 2004 a 2007 si yo creo que ese fue mi comienzo político muy joven a los 21 años todavía estudiando en la universidad una oportunidad de servirle como cívico a barranquilla más que como político una época donde fundamos una fundación que se llama hoy barranquillemos con samuel cheras y carlos davis abad adolfo schlegel otto paternina personas cívicas que creyeron en mí me convirtieron en cívico y a partir de ese momento se me abrió una boca poder de concejal para aspirar a la cámara desde hace un año renunció a su curul en el consejo de barranquilla desde entonces ha recorrido libremente el departamento del atlántico esta noche conoceremos la otra opinión de mauricio gómez amín porque desea llegar a la cámara de forma independiente que ha hecho por barranquilla que propone para mejorar la calidad de vida de los municipios del atlántico bienvenidos como es elegido siendo tan joven mauricio gómez cabeza de lista la cámara bueno no yo creo que es un reconocimiento que nos hace simón gaviria a la lealtad a un partido oposición de servicio y por eso aspiramos al consejo en el 2008 este puerto no se ve en las obras muestre la última obra de puerto un puente mal hecho porque cuando el carro llega se queda ahí voy a hablar con la ministra de cultura y voy a hablar con el presidente para que puerto pueda tener un muelle digno los actuales congresistas atlanticenses han sido indolentes con el muelle de protocolombia yo no creo que los congresistas creo que el gobierno los últimos gobiernos el de uribe y el de santos no nos han mirado con ese respeto que se que se merece en materia cultural hay dos casos